Música Donde contamos con la presencia de reconocida figura pública, con su ponencia Política Actual, ¿qué pasa con la comunicación política en la actualidad? Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1990 Subdirector de Gobernación en el Gobierno Estatal de 1994 Director de Gobierno en el Ayuntamiento de Juárez en 1995 Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez en el periodo 2000-2001 Integrante del Consejo Municipal de Ciudad Juárez en el periodo 2001-2002 Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en dos ocasiones en la 61ª y 64ª Legislatura Secretario del Ayuntamiento de Delicias en el periodo 2010-2013 Actualmente es Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua Recibamos con un caluroso aplauso al licenciado César Gustavo Jauregui Moreno Aplausos Pero yo pensé que iba a haber una sillita, papá ¿Eh? ¿Hace agüita, se me sienta? Miren Dejen ese momento, ajusta la silla Me invitaron a dar una conversación con alumnos básicamente de comunicación y de relaciones internacionales ¿Está bien lo cierto? Sí Dos, por lo que vi La gran mayoría de ustedes Tiene que venir a este evento Pues no digamos que forzados, pero sí Les voy a tratar de aligerar La conversación Y hablarles de un tema Que a mí me está despertando mucho interés De lo que está pasando en el mundo de la política A nivel mundial A nivel nacional y a nivel local Y qué es lo que está pasando con la comunicación política Y quiénes están funcionando En la comunicación política Quiénes están siendo políticos eficaces En la transmisión de sus mensajes Que redundan O vienen directamente a darles resultados electorales O resultados políticos Que los tienen hoy Ocupando en el mundo Cargos de responsabilidad O logrando objetivos Que el entashblimen político veía imposible de lograr ¿Qué viene pasando últimamente en el mundo? Varias cosas, ¿no? Primero El rollo este del Brexit La salida La salida De quizás Uno de los principales países de Europa Pilar de lo que es la Unión Europea Y sobre todo un soporte económico Importantísimo para la Unión Europea Saliéndose De De la Unión Europea Del sistema económico De los beneficios que se obtienen En un mundo que da por sentado Que el internacionalismo Que los valores de solidaridad Y de comunicación mundial Son valores que hay que apreciar Y que se deben preservar Incluso muchos señalan Que el gran error De los ingleses Fue haber convocado Al referéndum del Brexit Pero era tanta la confianza De la clase política Tanto de los laboristas Como de los conservadores Que son en Inglaterra Digamos los dos grandes partidos Que el partido conservador Que sentía que iba a ganar las elecciones Le da esa concesión A su sector muy radical Sabiendo el primer ministro Que iba a ser un día de campo El referéndum Y que los ingleses Tendrían el raciocinio suficiente Para no cometer la locura De salirse del Brexit Comprometer A la Unión Europea Y todo el mundo decía Todo el mundo decía Que ese referéndum Lo iban a ganar Quienes Estaban en favor De que Inglaterra Permaneciese ahí Un dato interesante A mayor edad Mayor voto En contra de la permanencia Los jóvenes Se vuelcan A votar en favor De que Inglaterra Está integrada A Europa Pero las personas mayores De 35 años En adelante Se vuelcan En sentido contrario Y terminan Por dos o tres puntos Condenando Inglaterra A abandonar A la Unión Europea Con todas Las consecuencias Que tiene Para la Unión Y para la propia Inglaterra Se dieron cuenta De lo que pasó En Colombia Y el referéndum Que convoca Santos Por la paz Ustedes saben Que Colombia Ha tenido un proceso Muy complicado De lidiar Con una guerrilla Que surge Hace 30 O 40 años Supuestamente Para instaurar En Colombia Un régimen De izquierdas Popular Representativo Después Se convierten En muchos sentidos En organizaciones Criminales Muy vinculadas Al narcotráfico Y después Comienzan A secuestrar Gente Y etcétera El proceso De paz Ha sido Complicadísimo Y el presidente Santos Por fin Logra Después De un proceso De paz De 15 De 20 De 20 De 20 Sentarlos A la mesa Ponerlos De acuerdo Con una serie De condiciones Y lo único Que estaba pendiente Para lograr El acuerdo De paz Es convocar A un referéndum En donde El pueblo Diría Con su voto Si estaba De acuerdo Con el proceso De paz O no estaba De acuerdo Con el proceso De paz La opinión Pública Mundial Como todos Los que estamos Aquí Veían ese Referéndum También como Lo del Brexit Un día de campo Para los que Promovían la paz ¿Quién creen Que ganó? Ganó En el no Por un punto Pero ganó En el no A la paz ¿Qué pasó Con nuestros vecinos? Cuando Donald Trump Anuncia Su intención De nominarse Para candidato A la presidencia De la república Por el partido Republicano Cuando anuncia Tenían El 2% De la intención De la república Todos los analistas Políticos Del mundo De Estados Unidos Dijeron Que no tendría La menor posibilidad No digan Ustedes De ser presidente De los Estados Unidos De lograr La nominación Republicana El Entachlement Republicano Es decir El aparato Partidario Estaba Total Y absolutamente En contra De su nominación De hecho Tenían ellos Candidatos Senadores El hermano De George Bush No recuerdo Gobernadores Había No sé si recuerden Los debates Republicanos Eran como entre 10 Todos Todos Del entachlement Republicano Con bases De pluralidad Muy fuertes Y no sólo Logra la nominación Después de que logra La nominación Todas las encuestas Dijeron Que Hillary Clinton Ni va a ganar Todas E incluso Algunas Se apretaron La elección Pero nada dramático Y se hacían cálculos Por estado Etcétera ¿Quién gana La elección? No ¿Qué está pasando A nivel nacional? A nivel nacional Está pasando Que hay un terrible Deterioro De la institución Presidencial Por primera vez A todos los mexicanos Al mismo tiempo Se nos ocurrió Pensar Que teníamos Un presidente De los peores Que hemos tenido En la historia No hay Encuesta En donde El presidente Tenga más Del 15 O 20 Por ciento De aprobación Ni las que Hacen ellos Eso tampoco Le hace bien A nadie Pero hay un enorme Desprestigio De la institución Presidencial Y en consecuencia De la clase Política En términos Generales Y que ocurre Que en las elecciones Del año pasado En contra De todo Pronóstico Electoral El pan El pan Se hace Con siete Gubernaturas En una De la noche Cuando Nadie daba La posibilidad En más de dos ¿Quién viene En ascenso? ¿De el maná Con su obra? Y muchos dicen Es que tiene Veinte años En campaña Por ciento Pero igual Si no voy Dura veinte Tienes en campaña Exactamente ¿Cuál es el factor Común en esto? Luego Vámonos Al ámbito local La gente Tiene que estar Procesando información Así Del trece De marzo ¿A qué estamos hoy? De veinte De veinte Diecinueve La gente Se recetó Entre otros Hechos La resolución En el ayuntamiento Del asunto Del aerochón Indemnizando a la gente La muerte De un diputado Federal En forma trágica El homicidio De una de las periodistas Más importantes Más importantes Más importantes De la entidad De la entidad De Miranda La detención De importantes Figuras Del sexenio pasado La orden De aprehensión Tirada el día De ayer En contra De chihuahua Y tiene que procesarla A mal Rapidísimo Yo no sé Cual vaya a ser El efecto Todavía De todo esto Pero Hay un gran factor Común Que yo percibo Y que tiene que ver Con la comunicación Política Y que creo Que va a tener Que hacer Que los políticos Cambiemos La forma De comunicarnos Con la gente Quienes están siendo eficaces Por más que odiamos A Trump Fue muy eficaz En su comunicación Por más que digamos Que los que votaron Por el no a la paz En Colombia Estaban locos También fueron Muy eficaces En la comunicación Política Por más que pensemos Que los viejitos Que le dieron En un 90% El voto A la salida De Inglaterra De la Unión Europea Es porque ya no tenían Nada que perder Etcétera También hubo Un ejercicio De comunicación Política Muy Muy eficaz De quienes Patrocinaron Y defendieron La postura De la salida De Gran Bretaña De la Unión Económica Europea ¿Quiénes están siendo Eficaces En la comunicación Política? Los que están Abandonando El discurso Políticamente Correcto ¿Cuál es el discurso Políticamente Correcto? Es el discurso Propio El discurso Que busca No ofender A nadie El discurso Que Cuida La terminología Y no puede decir Raza negra Tiene que decir Afroamericano El discurso Que trata siempre De respetar De ser correcto Por eso se llama Political Correct Lo correcto Políticamente La división De poderes Que los políticos Hablemos De derechos humanos Del respeto A la ley Quienes están Abandonando El discurso De la política Correcta Ojo Esta es una tesis Mía No es una revelación Son los que Están Funcionando En términos Políticos Esto no es Bueno Ni malo Pero Generalmente Si uno hace Una revisión De la historia Es más malo Que bueno Porque Cuando se Abandona El discurso Políticamente Correcto No tiene Solamente Su origen En el que A alguien Se le ocurrió Que había que hablar Con corrección En política Tiene la tradición Democrática De que Si uno entiende Que todos somos Iguales Y que todos Debemos de ser Respetados En las ideas Que tenemos Y que todos Tenemos Un valor De igualdad En el terreno Democrático Y que lo que tú Dices puede ser Razonable En mi perspectiva Y que lo que yo digo Puede ser Razonable En mi perspectiva Pues eso ya No le está gustando A la gente El proceso De paz Tracasa En Colombia No el proceso El referéndum Porque frente Al discurso De por fin Vamos a lograr La paz Dale tu voto A la paz En Colombia Y permite Que el gobierno Pueda Hacer un acuerdo Con los grupos De reyeros Para terminar esto Otros cuatro Salieron a decir Mi madre Que paguen Secuestraron Violaron Violaron la ley Que se chinguen Y ganaron Porque frente Al discurso En Gran Bretaña De la conveniencia De que Los ingleses Formaran parte De una comunidad Más grande Que tuvieron Una moneda En común Con los europeos Que permitiesen La inmigración Sin problemas De pasaportes Entre los miembros De la comunidad Europea Y frente Y frente a las ventajas Consustanciales Que eso pudiese Tener En el terreno Comercial Cultural De intercambio Científico Prevaleció Los que dijeron Mi madre Inglaterra Primero Ni un cinco A la colaboración Internacional El presupuesto Totalmente Para los ingleses No necesitamos De los europeos Somos Autosuficientes Es más Nosotros Mandamos a la chingada Hasta el sistema Métrico Decimal Sí Allá son yardas Allá son pulgadas No son centímetros No son metros No son kilómetros Son millas Y ganaron Y Trump Trump tuvo Solamente que ir Con los factory workers Norteamericanos De decirles Yo voy a ser El que va a evitar Que un inmigrante Te quite tu plaza A la hueva De una fábrica Y van a regresar Los altos salarios Porque no vamos a tener El problema De la mano De obra barata Y va a haber Mucho trabajo Porque voy a poner Un muro Que va a impedir Que cualquier Mexa Se quiera brincar Y pueda trabajar Ilegalmente Y te quite tu plaza laboral Porque cobra la mitad Que tú El New York Times La CBS NBC Hasta Fox Que es republicana Hasta la madre Como la televisión Estaban en contra De Donald Trump O sea El cuate no solo Le gana A una de las políticas Más experimentadas De Estados Unidos Que es Hillary Clinton Que politicaza Porque lo que se tuvo Que aguantar Con el viejo Estuvo Eso es política Hay que ser muy político Y todavía Para salir sonriendo Y decirle No problem Pero más allá De la broma Le gana A una de las políticas Más experimentadas Que quizás Tenía el palmarés Curricular Más impresionante Que candidato O candidata Alguna A la presuncia De los Estados Unidos Hubiese tenido La señora Había sido todo Hasta secretaria De Estado Que aquí Pues vale Borro Ser secretario De relaciones Exteriores Allá Estados Unidos Ser el secretario De Estado Ser el vicepresidente Porque En un imperio Como el norteamericano El manejo De las relaciones Internacionales Pasa a ser La cartera Más importante Por la defensa Que se tienen que hacer De todos Esos intereses También eso pasa En México A la gente Habita A la gente Le da cueva Que le hable Los políticos De preservación Del Estado De derecho División De poderes Derechos Humanos Vamos a ver De que manera Podemos incentivar la economía Y las variables Quienes están abandonando La zona de confort En el discurso político Son los que están Obteniendo resultados Los que dicen lo que creen Trump dijo barbaridad y media Que hubiera hecho garras A cualquier candidato Sin embargo aquí en México Hay políticos Como el del expresidente municipal de Tijuana No es grilla Es del PRI Han Que dijo que su animal favorito Eran las mujeres Y todo el mundo lo aplaudió Lo dijo Lo dijo así Así que bueno Entonces fíjense Qué interesante Cómo la gente Hablo del grosor de la población No es como los políticos Que pensamos que siempre Tenemos que hablar De forma correcta Cuando les dije yo Que esto que ocurría en México En el mundo También aquí No era bueno ni malo En sí mismo Pero que era más malito Que bueno Es porque ese es el discurso Esas son las formas Ese es el estilo De todas las dictaduras Que se han generado en el mundo El discurso Y las formas Dictatoriales En el ejercicio De la política Apelan a eso Al sentimiento No da razón Y es muy fácil Jugar con el sentimiento De la gente En términos políticos Porque si uno es Poquita inteligente Uno sabe Que quiero ir a la gente Claro que lo saben Los políticos Ustedes también lo saben Quizás no en el entorno De la política Pero en el entorno En que se mueven Ustedes saben Que tienen que decir Para ser más aceptados Para poder integrarse De mejor manera A determinado grupo Y cuando la política Se dedica Exclusivamente A eso Cuando el político Solo tiene Frente a sí Y frente a su grande Futuro La próxima elección Las cosas comienzan A valer madre Porque se pierde Todo uso responsable Del discurso Todo uso responsable De lo que es El ejercicio De la política Y todo uso responsable En la toma De decisiones Políticas Y a veces Hay que tomar Decisiones Inpopulares El terreno De las dictaduras Está empedrado Por el discurso Políticamente Incorrecto No siempre Pero casi siempre Ustedes Ahorita Les parecerá Monstruoso Pues que Serían pendejos Los alemanes En 1933 Y un tipo Llegó Y les dijo ¿Saben quién es El culpable De todo este Madre? Los judíos Estos Nos están chingando Nos quitaron El jale Se apoderaron De la economía mundial Y tienen Alemania Sumida en la humillación De la derrota De la primera De la guerra mundial Es más Fueron tan cabrones Que fueron los que Nos hicieron perder La primera guerra Se lo creyeron Se lo creyeron Así como suele Eso dijo Claro que Se lo creyeron Porque para la gente Es más fácil Identificar Un enemigo Que darse cuenta De que está jodida Porque tienen La culpa De ellos ¿Sí? Es un mecanismo De defensa Muy normal De todos Los seres humanos ¿Por qué Estamos amalados En el Ah, es que Los cabachos Nos quitaron Una mitad De un territorio Hemos ido A una colonia Y nunca Nos han dejado Progresar Puede que sí Pero no ¿No les parece Que la mayor Parte de la culpa Sería nuestra De las condiciones Que tenemos Los problemas Bueno, de usted No, usted Está muy chavo Pero si alguien Va a tener Que cambiar El país Van a ser ustedes A nosotros Ya se nos fue De las manos No vamos A tener Ni la capacidad Ni el talento Necesario Para cambiar El país En la medida En que el país Tiene que cambiar Los totalitarismos O sea el discurso Totalitario Siempre Se ponen De moda No es la primera vez Nosotros En mi partido Y les cuento Esto en mi partido Nomás porque viene En la relación Con la frase De uno de los pensadores Del plan más importante Que hemos tenido Que es Carlos Castillo Peraza Nosotros nos fundamos El 39 Y en un discurso De Castillo Peraza Decía Nosotros nos fundamos El 39 Cuando los totalitarismos Disciertos y de derecha Estaban de moda En el 39 Gobernaba Mussolini Y Hitler Pero también Gobernaba Stalin Incluso Y los intelectuales Los intelectuales Que se perciben De ser verdaderos Intelectuales Estaban enamorados De las dos Tesis totales De derecha O de izquierda Y decía Castillo Peraza Que en el 39 Nosotros ya Éramos de moda Cuando estaban de moda Los totalitarismos Decía en otra frase Lapidaria Y Coctemo Cárdenas Se paseaba En los jardines De los pinos Mientras su papá Traguaba el fraude electoral En contra de Juan André Balmazán En 1940 Nosotros también Ya éramos de moda Les digo esto Porque esto no es No es nuevo Parece Que en el mundo De la política Los ciclos Vienen y van Y me parece Que la comunicación Política Actualmente Está cayendo En terrenos Muy peligrosos Antes se decía Que en Estados Unidos La gente Utilizaba Hay dos Criterios Que manejan Los publicistas En política Para llegarle A la electoral Ellos lo llaman Rational choice O emotional choice Tú puedes convencer A alguien De que vote Por ti Diciéndole Oye Yo voy a bajar Los impuestos Y dices Ah Es que Me voy a bajar Los impuestos Me conviene Voto Es una decisión Racional No digo Que buena Ni mala Pero racional Me conviene Me está ofreciendo Algo Tangible Voto Pero hay otra Más peligrosa Que es la Emotion Apelar Al sentimiento A A lo que Trae A lo que trae Uno adentro A decir Yo voy a acabar Con los judíos Y te van a dejar De joder Hoy Eso se traduce En muchas cosas Pero Si quería comentarles Que tengo esa tesis Estamos viviendo El ocaso El ocaso De la política Correcta El fulgor Del político Que es muy valiente Y dice Lo que siente O lo que quiere Pero que eso Entraña Un peligro Substancial En el ejercicio De la política En la política Uno no puede Darse el lujo De decir Lo que piensa Uno tiene que ser Correcto Para que se vea Mucha gente Si no Ya no somos Responsables Si no Si no No sé Si me expliquen Pero eso es lo que Creo que está pasando En el mundo En el país Aquí No No soy un conservador Creo en los cambios Creo en la evolución Política Creo que las cosas Deben tender A mejorar Pero si estoy Absolutamente Convencido De que fuera De la democracia Eso no es posible O son sueños Volvidos Y Entramos a otro Problema Cada vez más Las democracias No lo son Hablo en términos Reales Hablo en términos De representación Política Real Hablo en términos De intervención De la gente De la gente En la toma De decisión Ustedes seguramente Han visto Muchos documentales Conspiracionistas Etcétera Pero si me entreguen Esos rollos No es complicado Que ustedes Que más o menos Ven la evolución Del mundo Y de todo Pues sepan Que quien tiene Más dinero Tiene más posibilidades De ganar una elección Vamos Y el dinero No va ese moteando Hay factores Inherentes Esa es la democracia Y no me quiero perder Pero esa es otra De las crisis Que está enfrentando Es que la democracia Cada vez Está más dirigida Más manejada Más controlada Por factores reales De poder En este país Puede más Una televisora Que muchas cosas Tenemos un presidente En muchos sentidos Formados por una televisora No solo por ello No solo por ello Alguna otra virtud Debe tener Pero Miren Yo que soy De un partido Opositor al presidente A mi se me preocupa Que el presidente Tenga hoy Los niveles De aceptación Porque eso Les dije Desde un principio No beneficia A nadie Ese es terreno Fértil Para otra cosa De su generación Se va a tener Que dar un tiro Con eso Ustedes van a tener Que encontrar La justa media Entre el discurso Y las formas De la política Correcta Y La espontaneidad La frescura Del discurso político Porque si no No lo creo Pero porque si no Las cosas se van a poner Y permítanme Decirlo Es que van a Sufrir Son ustedes Porque nosotros Quienes Se van a entender Entonces Es bien 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 Importante Una toma De conciencia De eso Que permita Diferenciar Con mucha Precisión El discurso El discurso fácil De lo que no lo es El discurso responsable De lo que no lo es La propuesta responsable De la que no lo es Porque le repito Si no las cosas No van a mejorar Van a tender A empeorar Pero Terminaría como Alguna vez Terminó un discurso Creo que El político Al que yo Más respeto En el mundo Adolfo Suárez El político Constructor De la transición Española El que pasó Del franquismo A la democracia Plena En España Y que cuando Defendía En las cortes En un histórico Discurso Las bondades Del ejercicio De la política Correcta La apertura Que necesitaba España Para entrar De lleno A un régimen Democrático Después de más De 30 años De la transición Y que habló De que no había Que demoler Todo Sino conservar Lo que sirviera Y cambiar Lo que el tiempo Había dejado En de sus ojos Termino con ustedes Así Está el hoy Abierto al mañana Mañana al infinito Hombres y mujeres De Chihuahua Ni el pasado Ni el pasado Ha muerto Ni el mañana Ni el ayer Están escritos Que les sea breve A continuación A continuación Solicita la presencia De nuestro presidente De sociedad De alumnos Carlos Ortiz Para hacer entrega El reconocimiento A este conferencista Que hoy Nos honra Con su presencia ¿Qué tal señor secretario? Buenas tardes Buenas tardes Primero que nada Pues queremos agradecerle De parte De la comunidad Estudiantil Y de la sociedad De alumnos De ahí De la facultad De ciencias políticas El haber compartido Aquí el tiempo Con nosotros Y sus conocimientos Acerca del tema Y queremos hacerle Entrega Este reconocimiento Que le voy a leer Que dice más o menos así La facultad De ciencias políticas Y sociales Otorga el presente Reconocimiento Al licenciado César Gustavo Jauregui Moreno Por su conferencia Majestad Plática con el secretario De ayuntamiento Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Y piensen en lo que les digo Porque ustedes No nos construyen Su futuro No nosotros Gracias Sociedad de alumnos Les agradece su presencia Que sigan teniendo Un excelente día